¿Te gusta tener la privacidad total sobre tus aplicaciones? Pues este tutorial quizás te interese. ¿Te gustaría evitar que te espíen por el micrófono de WhatsApp? Pues mira, una manera muy sencilla, a pesar de que esta aplicación es bastante segura, es impidiendo que WhatsApp tenga acceso a tu micrófono. De esta manera, pues cada vez que grabes un audio, pues te va a pedir el permiso necesario para poder acceder al micrófono. ¿Vale? Pero antes que nada, ¿cómo puedes saber si WhatsApp hace uso de mi micrófono? Pues mira, desde Android 12 hay una función que permite saber cuándo el teléfono está utilizando diversos sensores, como pueden ser la cámara o el uso del micrófono. De esta manera, vamos a saber siempre qué aplicaciones hacen uso de estas funciones. Si os fijáis, en el momento que yo active lo que es una nota de audio para tener acceso al micrófono, va a aparecer justo aquí arriba a la derecha un pequeño icono verde de un micrófono y después se va a convertir en un puntito verde. Esto significa que esta aplicación está haciendo uso del micrófono. Vamos a ver cómo aparece. Ponemos una nota de voz y veis, ha aparecido un micrófono y ahora aparece aquí un puntito verde. Vamos a hacerlo otra vez. Activo el micrófono y se ve un puntito verde. ¿Vale? ¿Veis? En el momento que yo dejo de usar el micrófono, el puntito verde que está aquí, no sé si lo estáis viendo, aparece. Pues nada, en el momento de que yo lo quito, el puntito verde deja de estar ahí. Bien, pues esto nos indica de que la aplicación de WhatsApp está usando el micrófono. Es normal, estoy mandando una nota de audio, ¿verdad? Pues, ¿cómo podemos evitar que WhatsApp haga uso del micrófono? Pues mira, es tremendamente sencillo. Para ello, vamos a entrar en los ajustes del teléfono. Deslizamos el dedo de abajo hacia arriba, buscamos el icono de ajustes, entramos dentro y ahora vamos a buscar un apartado que se llama aplicaciones. En mi caso, pues pone aplicaciones, en el tuyo, pues igual pone listado de apps o otra cosa. El caso es buscar un apartado de los ajustes donde contengan todas las aplicaciones que tiene nuestro dispositivo. Pues ahora vamos a ir a la W, WhatsApp, y vamos a entrar. Ahora, una vez dentro, pues vamos a ver una pantalla muy parecida a esta. Pues tendremos que entrar donde dice permisos. Entramos en permisos y ahora vamos a ver qué permisos tiene la aplicación permitido. Es decir, pues tiene que acceder a los contactos, ya que se va a encargar de administrar y enviar mensajes a contactos. También fotos, vídeos, música y micrófono, ¿vale? Pues yo lo que quiero es denegar el uso del micrófono en la aplicación de WhatsApp. Así que nada, entramos aquí y ahora, pues tal y como está configurado por defecto, es permitir solo mientras se usa la aplicación. Es decir, tú llegas, mandas una nota de audio y hace uso del micrófono. Pero, ¿cómo puedo tener control total sobre este sensor? Pues le podemos dar, por ejemplo, a preguntar siempre. De esta manera, cada vez que la aplicación quiera hacer uso del micrófono, me va a pedir permiso. Vamos a ver. Voy a mandar un audio y ahora me va a pedir permiso para usar el micrófono. ¿Veis? Permitir que WhatsApp grabe un audio mientras se usa la aplicación, solo esta vez o no permitir. Pues venga, mientras se usa la aplicación. Y ahora ya, pues voy a poder mandar un audio sin problema. Aparece el icono de que el micrófono está siendo utilizado, luego el puntito verde y nada, enviamos el audio. Vale, todo muy bien. Y si lo que queremos es quitar el permiso por completo, pues mira, muy sencillo. Lo único que tendremos que hacer es darle a no permitir en los permisos del micrófono. Le damos a no permitir y a la hora de coger y grabar, me va a preguntar, oye, que para grabar un mensaje de voz necesitas acceder a tu micrófono. Bueno, pues ya le podemos dar a continuar o ahora no, ¿vale? Pues listo, esto ha sido todo. Ahora ya puedes saber cómo quitar el permiso de micrófono en WhatsApp. Espero que te haya gustado este sencillo vídeo, que le des a me gusta, que lo compartáis y recordad suscribirse al Poder del Android de Verde y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. Justo aquí arriba a la izquierda te dejaré un vídeo que lo mismo es de tu interés. Aquí abajo a la izquierda una lista de reproducción de tutoriales para Android y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!